La fortificación de alimentos ha permitido subsanar a lo largo de los años varias deficiencias nutricionales que ha presentado la población, por ejemplo, bajos niveles de ácido fólico e hierro. El arroz fue uno de los alimentos elegidos para hacerle llegar a las y los costarricenses estos y otros nutrientes. Cindy María Hidalgo Víquez, nutricionista e investigadora en la Facultad de Nutrición de la UCR, nos explicó los criterios bajo los cuales fue escogido. Para escoger un alimento para fortificar hay que considerar varios aspectos. Primero que sea un alimento de consumo masivo, porque los programas de fortificación tienen como objetivo alcanzar la mayor cantidad de la población. Entonces tiene que ser un alimento que se consuma en altas proporciones. Pero aparte de eso, tecnológicamente hablando, para la fortificación tiene que ser un buen vehículo para esos nutrientes. Entonces que los nutrientes con los que se vaya a fortificar estén en el alimento y que después de que ese alimento se procese, aún así los nutrientes se preserven en las cantidades objetivo o las cantidades que están establecidas por el reglamento para que el consumidor final realmente adquiera el beneficio. El ente asignado de asegurar la fortificación es el Ministerio de Salud, mientras que las empresas productoras suelen ser las encargadas de la fortificación del arroz. Cindy María Hidalgo Víquez, nutricionista e investigadora en la Facultad de Nutrición de la UCR, indicó cómo se lleva a cabo este proceso. Hay dos procesos para el caso del arroz, mediante los cuales se fortifican. Uno es mediante el extruido, que es hacer una pasta del mismo arroz. Ahí se adicionan los nutrientes y después a eso se le da forma de arroz. Y esos granitos con forma de arroz fortificados se mezclan con el resto del arroz en las proporciones indicadas y así se comercializa. La otra forma es rociando los nutrientes sobre el arroz, asegurando, ahora ese rociado asegura que los nutrientes sí se pegan a los granos de arroz. Y en ambas formas, aunque el arroz se lave, entonces los nutrientes van a quedar ahí en las cantidades que está propuesto. Específicamente, la fortificación del arroz se dio en el 2002 y fue promulgada por el Ministerio de Salud. Las cifras de esta institución del 2017 señalan que con la fortificación del arroz y de otros alimentos se ha logrado reducir la afectación de diversas enfermedades.